Las películas de las cuales hoy hablaremos se han ganado un gusto particular dentro de las personas, a pesar de que estos filmes están catalogados como malos. Y sí, tal vez carezcan de buenas producciones, de grandes actuaciones y de un buen guión, pero se han ganado el cariño de mucha gente. Y aunque la audiencia más exigente las repudie y critique con mano dura, estas cintas seguirán haciendo felices a otros. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y no se te olvide dejar tu like. Los Polivoces fue uno de los programas más entretenidos de la televisión mexicana protagonizado por los comediantes Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, quien bajo su ingenio crearon una serie de personajes que se volvieron populares entre la audiencia mexicana. Ambos comediantes también incursionaron en las filas del cine mexicano desde los años 60, pero no fue hasta 1970 cuando Enrique Cuenca y Eduardo Manzano filmarían una de las películas con la que más destacarían en este medio. Ay Madre es el nombre de esta película, una cinta recordada, vista y admirada por muchos mexicanos en la actualidad. Esta película no destaca por ser una de las mejores en el género de la comedia, su producción es mala y su historia es algo parecida al mismo espectáculo de Los Polivoces, en la que aparecen muchos de los personajes que salieron de este y otros programas. Así que no hay mucho que rescatar de este filme. Dicha historia recae principalmente en dos de sus personajes, Doña Navorita, una anciana con sorprendentes habilidades para manejar una motocicleta y con la energía suficiente para lavar y planchar ropa ajena para mantener a su hijo, Gordolfo Gelatino, nuestro otro personaje, cuyo único motivo en la vida es admirar su belleza y quitarse de encima la responsabilidad de trabajar hasta que le llega una oportunidad como luchador, una profesión que le promete fama y posición. Justo lo que necesita para engrandecer su vanidad. El resto de esta historia, como dije, está plagada de personajes ya bien conocidos e interpretados por los protagonistas de Los Polivoces. Lo que sí estoy seguro, es que esta película es mucho mejor que muchas cintas en las que actualmente vemos actuar a Marta Higareda y Omar Chaparro, grandes precursores de la decadencia del cine mexicano. Y en esta lista no podía faltar Chiqui Drácula, una película de 1985 dirigida por Julio Aldama y estelarizada por el actor y comediante Carlitos Espejel, producto de aquel programa de televisión infantil, Chiquilladas. Esta película nos cuenta la historia de Carlitos, un niño de bajos recursos que vive en una vecindad y quien se hace cargo de sus tres pequeños hermanos mientras su madre, una mujer enfermiza y fatigada, tiene que trabajar para mantenerlos. Por si fuera poco, esta familia tiene que lidiar con el abuelo, un hombre alcohólico al que también le gusta meterse en problemas, así que Carlitos buscará la forma de alejarlo del vicio llevando a cabo un plan que le dará resultados. El plan de Carlitos, en complicidad con un doctor y con el patrón de su madre, consiste en hacerle creer a las personas que existe un pequeño vampiro que sale por las noches a beber la sangre de los borrachos. Algunos de estos parecen incrédulos mientras que otros se llenan de miedo. Pero para darle más credibilidad a esta fabulosa idea, Carlitos tendrá que disfrazarse de vampiro y salir por las noches a asustar a los borrachitos, principalmente a su abuelo quien a pesar de todo lo que se dice acerca de este personaje, no para de seguir bebiendo. Es así como nace la leyenda de Chiqui Drácula. La película reúne un elenco de actores importantes como el señor Adalberto Martínez Resortes, la actriz Tere Velázquez, Sergio Ramos el Comanche y Ana Luisa Pelufo, quien también interpreta el papel de una mujer alcohólica y que se convierte en otra de las víctimas del gran Chiqui Drácula. Esta es otra de las películas malas pero que gustaban. Una comedia acompañada por los chistes malos de Carlitos. Después de que terminó la llamada época de oro del cine mexicano, la industria cinematográfica del país comenzó a venirse abajo hasta que terminó en decadencia, pero aún así, muchas películas que le siguieron a la gloriosa época de aquellos años, se quedaron en el gusto de la gente a pesar de que éstas no eran tan buenas. Es así como nació el sentimiento por cintas de mala calidad, pero que atrapaban a la audiencia. ¿Quién no recuerda a Chabelo y Pepito contra los monstruos, una película que mezcla el terror con la comedia y que no deja de ser uno de esos placeres culpables de muchos amantes del séptimo arte? Esta cinta de 1973, dirigida por José Estrada, nos cuenta las aventuras de Chabelo y Pepito, dos niños, entre comillas, que son primos y que a través de esta trepidante historia nos llevarán a revelar un terrorífico misterio que a todos nos hará reír, ya que estos traviesos, ocurrentes y simpáticos personajes se unirán a un grupo de Boy Scouts con el propósito de vivir una gran experiencia. Sin embargo, ambos deciden escapar del campamento quedándose completamente solos y sin la ayuda de nadie. Luego de ser perseguidos por un gorila, los dos primos llegan hasta una cueva en la que se adentran y en la cual se encontrarán con algunas desagradables sorpresas, ya que este lugar está infestado de monstruos y de varias trampas. A partir de aquí, Chabelo y Pepito tendrán que luchar contra estos monstruos para poder salir de este extraño y terrorífico lugar que los conducirá hasta una banda de maleantes que ocultan algunos planes siniestros que nuestros dos personajes deberán averiguar. Después de Carlos Enrique Taboada, el maestro del cine de terror mexicano, no hay nada más que rescatar acerca de este género cinematográfico. Existen algunas películas que intentaron asemejarse y seguir la línea que Taboada le daba a sus trabajos fílmicos pero no lograron tal reconocimiento, sin embargo, muchas de ellas alcanzaron popularidad y se convirtieron en un clásico del cine mexicano a pesar de contar con pésimas producciones. Vacaciones de terror, de 1989, dirigida por René Cardona III, es un claro ejemplo de aquellas películas malas pero que a la gente le gustaban. La cinta experimenta el terror paranormal que atrapa a una familia que se va de vacaciones a una vieja casa que han recibido como herencia, lo que no saben es que ahí cerca, hace muchos años fue quemada en la hoguera una bruja la cual antes de morir prometió vengarse. En esta casa todo cambia a partir de que una niña, miembro de esta familia, se encuentra en un viejo pozo a una extraña, sucia y arrumbada muñeca la cual está poseída por el espíritu de la bruja, la cual utilizará este juguete para manipular a la niña con sus poderes y que éste en su nombre, tome venganza aunque tenga que acabar con su propia familia. Y es aquí, donde la promesa de pasar unas bellas vacaciones se convierte en unas vacaciones de terror. La película cuenta con las actuaciones principales de Julio Alemán y Pedrito Fernández, el héroe de esta divertida obra terrorífica. Y nuestra última película en esta lista es, La niña de la mochila azul, en donde nuestro querido Pedrito Fernández hace su primera aparición en el cine mexicano compartiendo créditos al lado de María Rebeca y del cómico Adalberto Martínez, Resortes. Esta película, junto a las otras que ya hemos mencionado, es todo un clásico del cine mexicano. Y sí, habrá gente que defienda a capa y espada estas obras cinematográficas, pero siendo honestos, no eran para nada buenas. Pero no hay que negar que fueran entretenidas. La trama de esta película nos cuenta la historia de Ami, una niña que vive en una localidad de Texas al lado de su tío Andrew, un pescador que mantiene en completo abandono a su sobrina por culpa de su alcoholismo, lo que a futuro le traerá grandes repercusiones. Por suerte, la niña acude a la escuela, pero su imagen desaliñada y descuidada provoca que sus compañeros se burlen de ella. Sin embargo, Raúl estará ahí para protegerla, una buena acción que terminará convirtiéndolos en un par de amigos inseparables hasta que esta niña se pierde en el mar durante un viaje que emprende al lado de su tío y su inseparable amigo, quien no logra sobreponerse a este trágico suceso y que a través de esta ausencia le dedica la famosa canción de la mochila azul. Pero esto no es el final, pues una gran sorpresa le regresará la alegría al tío Andrew y a Raúl. De todas las películas ya mencionadas, para mi gusto esta es la mejor en cuanto a la historia que maneja. Es todo. Pero aún así, las amamos. Pues bien, hasta aquí llegamos al final de las películas mexicanas malas pero que gustaban.